Todos sabemos que en la vida Se nace y es para luchar Innumerables situaciones Constantemente se presentan Si en ocasiones no hay salida Para un dilema remediar Hay que seguir buscando opciones Que de inmediato no se encuentran El juego está en pensar, planear Saber qué ficha mover Pa' poder ganar la jugada El bienestar está en poder Saltar esa pared Que nos impide una esperanza Saber